Hola cracks, tras el sonoro fracaso de México, Panamá dio la cara por la CONCACAF en la Copa América 2024, luego de derrotar con autoridad 1-3 a Bolivia y clasificarse por primera vez en su historia a los cuartos de final del torneo de CONMEBOL. Al minuto 22, Cristian Martínez asistió de cabeza fuera del área para que José Fajardo recibiera con el pecho y sacara un bombazo de derecha que dejó fuera de combate a Guillermo Vizcarra con el 0-1. Antes del descanso, Bolivia avisó con dos tiros de Miguel III, a los que les faltó fuerza y dirección para acabar al fondo del arco canalero. Para el complemento, Panamá perdonó el 0-2 y lo pagó caro al encajar el 1-1 de los sudamericanos inmediatamente. Primero, Fajardo remató con el hombro por encima del larguero increíblemente. A 10 minutos del final, Eric Davis entró por izquierda y Eduardo Guerrero conectó de cabeza cruzado para el 1-2 que le regresó el alma al cuerpo a los panameños. En tiempo agregado, César Giannis recibió fuera del área y jaló del gatillo para batir a Vizcarra y sellar el épico triunfo panameño en suelo estadounidense. A continuación, te presentamos la reacción de la prensa mexicana. No tan futbolero, con una liga desconocida, con pocos equipos, con pocos estadios. Nos hablaban de los pocos recursos que han tenido, que hablamos mucho con Bolillo cuando estaba como técnico de la selección, tuvo que trabajar mucho. Nos dice, increíble lo que Panamá ha logrado. Porque hablamos de Uruguay, cuatro millones, menos de cuatro millones de habitantes, pero es un país futbolero siempre. Está entre Brasil y Argentina y juegan Copa Libertadores y Nacional y Peñalol han competido históricamente y es todo lo que hacen y juegan. Panamá no, Panamá tiene otros deportes, tiene otras cosas y sin embargo este cambio ha sido extraordinario y han traído a un técnico que hace las cosas bien. Un técnico español que viene de una escuela del Barcelona que lo sabe hacer bien y que los españoles en sus últimas décadas o última década han hecho las cosas muy bien como técnicos alrededor del mundo, como han sido previo a eso los brasileños y previo habían sido los ingleses. Ahora es el momento de los españoles y este es uno bueno, que llega a un país que los hace jugar bien al fútbol, que les mete ideas en la cabeza futboleras de buen pie. Entonces crece Panamá y no cae. Eso para mí es lo mejor de todo. Que no hay picos y valles muy profundos. Se mantiene, se mantiene. Como decía Iván Lentor, me lo dijo él personalmente. Los dirigidos por Thomas Kristiansen se medirán en la ronda de los ocho mejores al primer lugar del grupo D. De momento Colombia es líder con seis puntos y le sigue Brasil con cuatro unidades. Hoy se enfrentan cafeteros y amazónicos, por lo que uno de estos dos será el rival de Panamá en cuartos de final. Número uno del mundo no es tan difícil como mantenerse número uno del mundo. Bueno, acá mantenerse como lo está haciendo Panamá a mí me parece extraordinario. Iván todavía y siguen por buen camino y él le decía, ¿no? La cantidad de jugadores que faltaron o la cantidad de acá. Y sin embargo, le gana a Bolivia porque todos le ganan a Bolivia y le gana a Estados Unidos y pierde con Uruguay porque todos pierden con Uruguay. Entonces ahí está Panamá. Hasta acá llegó, ¿eh? No importa quién le toque después, ya está. Bueno, pero para ellos tampoco es un drama ya. Pero da un paso importante hacia adelante y inspira, ¿eh? Inspira para el futuro y eso es lo mejor. Sí, si te deja la barra, la va subiendo cada vez un poquito más. Un poquito más. Un poquito más Panamá y no cae. Estamos viendo los datos del partido, ese 51-49 de posesión. Muchos más remates tanto fuera como al arco del equipo de Kristiansen. Más faltas el equipo boliviano, que sería más normal. Y más ataques. Fue más. Fue más. Mira, más comentarios. Julio Fiestas Calderón. Panamá es el único país de CONCACAF que tiene jugadores en ligas sudamericanas. Claro, cuando no tienes una liga potente estás obligado a exportar futbolistas y para que ganen. Hay que controlar. Y están más cerca. O sea, se aprovechan de esa posición geográfica también. Marco de Oliveira. Panamá potencia en béisbol, pero creciendo en fútbol. Cierto. Y lo que dice Riqui también, el estilo. O sea, empezaron a competir como empiezan a competir todos, pegando. A lo que tú puedes, a lo que puedas. A lo que tú puedes. Físicamente son superiores al resto de centroamericanos. Pero ahora lo hace jugando muy bien en la pelota. Luis Bernal. Miren México y Estados Unidos en la Copa Oro compra todo. Panamá demuestra que tiene fútbol para enfrentarse a la Conmebol. Pues sí, está demostrando que tiene fútbol para entrar ahí. Al menos mirarlos a los ojos y no salir humillados, que es algo ya, es una ganancia. Y Elías Escobar dice, felicidades Panamá sacando pecho por Centroamérica. Hoy todo Centroamérica seremos panameños apoyando a la marea roja. Sí se puede. La segunda parte Bolivia presionó, pero no lograba concretar el empate. Panamá por su parte con la incorporación de Lenis en el segundo tiempo. Y justo cuando parecía que llegaba el segundo tanto, Miranda recibió un pase filtrado para entrar al área y definir de zurda. Bolivia seguía atacando, pero un centro de Eric Davies al primer palo para la llegada de Eduardo Guerrero, que definió apenas peinando el balón. Bueno mis cracks, hasta aquí este video. Gracias y hasta pronto.